¿Qué es la historia de la microbiología general? Y que bueno, ellos, ahí tenemos nuestros actores principales, son ciudadanos, médicos, cocineros, amigos, hermanos, familia, y la idea es transmitir eso, el mensaje de las buenas prácticas de manufactura a través de un video y tratar de transmitirlo, el video está en YouTube, así que bueno, lo pueden ver a nuestros actores de la escuela. Muy bien, acá estamos con uno de los actores y también alumno, por supuesto. ¿Cómo les ha caído a ustedes la idea de poder elaborar un video? ¿Y cómo lo hicieron particularmente? ¿A través de qué medios? Quizá celular, quizá cámara. ¿Cómo fue el rodaje de ese video? Bueno, surgió una idea de un concurso en Córdoba de varias escuelas de acá, de todos lados. Y bueno, el profe tiró la idea y nosotros fuimos tirando ideas también. Lo fuimos elaborando acá en el colegio, al video, con el celular, así simple. Y bueno, surgieron ideas, lo hicimos en una o dos clases, la pasamos muy bien. ¿En qué consiste el video? ¿Qué es lo que ustedes comunican? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Gente actuando? ¿Situaciones cotidianas comunes y a la vez un mensaje? Claro, situaciones cotidianas. Cuando vamos a comer o andamos en la calle y no nos lavamos las manos para ingerir alimentos, esto de ese tipo, que nos podemos enfermar por esas cosas. ¿Ustedes lo aplican directamente aquí, en este laboratorio, donde tienen propiamente sus clases? Sí, tenemos dos laboratorios, el de producción y el de laboratorio químico. Pero elaboramos acá alimentos para hacer trabajos prácticos y consumirlos nosotros. Esto, profe, también a los chicos les da una conciencia de lo que será próximamente quizás un futuro laboral para ellos. ¿En qué condiciones óptimas se trabaja? Y en este sentido también es propio contar con estas instalaciones que con mucho orgullo ustedes siempre tienen la posibilidad de mostrarlo. Sí, la verdad que sí, la escuela le pone garra con mucho esfuerzo y los docentes también. Tratamos de no solamente enseñar la teoría, sino relacionarlo con la vida cotidiana. En la materia nuestra, que es microbiología, tratamos de que todos los viernes que tenemos la materia, hacerles prácticos y trabajar y hacer siembras microbiológicas, que por ahí en otras instituciones no lo tienen. Y bueno, acá le ponemos todo el esfuerzo para que haga una siembra, para que trabajen y para que sea lo más parecido a la realidad y a la industria. A la industria y la idea de todo esto fue relacionarlo con la sociedad y vincular la escuela con la sociedad, que eso es importante. Por eso surgió el video, edición de ellos al 100%, producción de ellos. Y bueno, obvio que hubo todo un trabajo previo de estudio y de investigación para que lo que se dijera tuviera un respaldo. Y hasta ponemos información de la Organización Nacional de la ONU, con datos estadísticos de las enfermedades transmitidas por alimentos, que son las enfermedades que se dan cuando uno no cumple con las buenas prácticas de manufactura. Profe, con los proyectos, por supuesto, hacia el año que viene, de poder participar con este tipo de videos en este concurso del cual nos estuviste comentando fuera de cámara. Sí, la idea era participar este año, pero bueno, aún no participamos, bueno, no tuvimos el privilegio de ganar, pero había otro que participamos y que sí nos invitaron a proyectar nuestro video en la ciudad universitaria. Pero bueno, por cuestiones administrativas y de tiempos no pudimos hacerlo, pero ya quedamos comprometidos para presentar el año que viene, que se llama FestiCortos y que hace, creo que ya hace 10 o 12 años que se hace en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, el video irá el año que viene, ahí sí nos organizaremos con más tiempo y lo podremos llevar para que los chicos reciban su presente y su premio por haber participado.